Mujeres, mujeres Te mandan a mi sangre guarmicha Tú y yo somos culpables Tú por abandonarme Yo por engañarte mujer Ya sabes, ya sabes con quién Ahí está, ahí está tu hermanita Tanto nos quisimos Tanto nos tomamos Tanto nos quisimos Tanto nos tomamos Para que nuestro amor Ahora se acabe Para que nuestro amor Ahora se termine ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está ¡Qué tan sinvergüenza me ha sido! Soy la verdad Mario Cruz, vamos Y esposa Gloria Guadalupe Cabal Como un paso frágil Que caer se rompe Como un paso frágil Que caer se rompe Así nuestro amor Se hizo pedazos Así nuestro amor Se hizo pedazos Amarra Gasparia Vamos Orquíxia de Marcavalle Vamos bailando Aliso Y Jesús Cruz Guachahuila La culpa La culpa Tiene Tú La culpa Tengo Yo La culpa Tiene Tú La culpa Tengo Yo Para que nuestro amor Ahora se acabe Para que nuestro amor Ahora se termine Tú tienes la culpa Para que este amor termine Para que este amor se acabe Y mi amor Yo soy la brillosa Y tú Una prisionera Tú eres culpable Por ser Adicionero Tú eres Culpable Por ser Mentiroso Yo soy La culpa Por ser Caprichosa Yo soy La culpa Por no Confiar A ver ¿Dónde están Las chicas solteras? Quiero que me levanten Las manitas arriba Arriba los brazos Arriba los brazos Arriba los brazos Una puente Sin tapas Contra puente Sin tapas Una puente Sin tapas Che La chata Tuchu Chai Cui Custu Chai 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 Gracias por ver el video.